Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Final Fantasy 6 Lo dejamos después de resolver el arco Tanto del castillo de Figaro en la parte subterránea Como el arco de Saiyan Y ahora mismo estoy probando algunos equipos porque hay algo que hay que hacer A ver, para hacer la corta estoy intentando optimizar lo mejor que pueda Estas configuraciones, ¿vale? Como pueden ver, Gau atacó cuatro veces porque le equipé el pergamino maestro que conseguí en el capítulo anterior Oye, el anterior, la verdad es que como estoy grabando todo esto de corrido no tengo ni idea de cómo va a quedar Espero que quede por lo menos de menos de una hora Voy a hacer lo posible Cuestión que ahora hay algo que hay que hacer ¿Se acuerdan de algo? O sea, de cuando fuimos a ver a la casa de Auser Unos cuadros Había uno que decía que era del emperador y se soltó un mensaje Como que el tesoro está oculto como en las estrellas de la montaña Explorando todo esto Miren lo que tenemos aquí Miren lo que tenemos aquí Unas montañas en forma de estrella ¿Qué estamos viendo justamente aquí al centro? Locti le permita de estar aquí Por lo cual vamos a bajar derechamente Justo acá Muy bien, allá vamos Ahora tengo que armar dos equipos como dice justamente acá El primero va a ir comandado por Terra Seguido de Mog Junto con Edgar Y el último será Strago Y el segundo Lo liderará Celes Junto con Sabin Gau Y Rel Creo que es la configuración más adecuada Estos dos son básicamente medio inútiles Este buen anda en Berserk Ya lo probé Ya lo probé Este loco entra anda en Berserk Y no lo puedes controlar Es una mierda Y este imita todo el resto Pero La verdad No hace nada mejor Y este loco Es él La verdad es que no me sirve mucho para pelear Y Zetzer Es fiable Pero la verdad No me entusiasma mucho como personaje Así que Creo que con esta configuración Estamos bastante Bastante Cubiertos Yo creo O sea, tenemos caster de magia Dos por cada uno Y Dos atacantes físicos Que tienen unas defensas más o menos decentes Realmente El Mog Va a cubrir bastante bien ahí ese grupo Así que Adelante Y ya les digo Desde esta parte para adelante No he visto pero absolutamente nada Ahora sí que voy a ir completamente ciego Pulsa Celes para alternar entre los dos grupos Entonces tenemos aquí para alternar Celes No podemos hablar entre nosotros por supuesto No No quería volver Ya, ahora sí Lista Celes Lista Terra Adelante Ahora Para ir alternando entre dos grupos ¿Qué te parece? Trabajo en equipo Imagínate Si hubiera un remake Como la gente de Final Fantasy VI Implementaran alguna especie de mecánica Tipo Que esta parte se pueda jugar En cooperativo O algo así Sería como Creo que Convendría más hacerlo como spin-off ¿No? Muy bien Avancemos entonces por una Una dungeon doble ¿Quién lo diría? Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Epa! Trampa Trampa ¡No! ¡Auch! ¡Eso dolió! Por muchos motivos ¿Qué hay aquí? Terra X es un montón de mierdas Y uff A ver Corera Éntrale como Como gato callejero Eh ¿Tienes libra? No te lo aprendí Manita sea No te lo hice aprender A ver Eh Ah, de verdad que tenía Una presea Para Realm Que le permitía Medio controlar a esta gente A ver Tú tienes Libra Vamos a ver Por ejemplo T-Rex Y tú Sesabinim Y pegawattis Como siempre lo has hecho Ah, vale El fuego Los cura Muy bien Buen dato Buen dato Y ahora tú T-Rex Por decir algo Alguna pista A lo mejor aquí En general Tienen como Vulnerabilidad A cierto elemento Vulnerable al frío Gracias por decirlo Vamos a probar Con el resto Eso sí Si es que Sabin y Gau no se los echan antes El de atrás Me suena haberlo visto Bueno No, me dan colas de Fenix Mérate entonces que voy a morir muchísimo A ver Obviamente acá no voy a poder hacer nada Así que sigamos con el grupo de Celes ¿Y había un puente para arriba? Había un puente para arriba Sí, mejor voy para el Climeno, no sé qué concha es eso Pero Si se lo puede echar el gato, perfecto Vulnerables al frío No sé si acá en general La gente será vulnerable al frío Una cosa Que hice además fue Equipar a Celes con el Sable Artema Y ponerle la gorra roja para aumentarle todavía más la vida Así que tenía No, espérate, fue con el Artema No, fue con el Artema de hecho Le equipé el guantelete ese que Le había puesto por ejemplo a Mok Y me equipó la 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 Santensuken La espada esa Vamos a ver Si Vengo para acá Tengo la Bueno, le equipé la La devoradora Pero Llega aquí la Santensuken Voy a probarla solamente por el Morbo Ah, y aprovechando Voy a meterle la Presea La Presea Esa que tenía Realm Tenía la horquilla Y el pendiente de alerta Es que está bastante bien El pendiente de alerta Estaría bueno para protegerse Pero a ver Vamos a probar un poco dominio aquí Quiero Ser un poco Marionetista Epale Subiendo Supongo que por acá Tendré algo tipo Alguna salida para el otro Switch para que pueda pasar Terra Es lo que espero A ver Cólera Ay No creo que sea muy Sabio meterle Cólera Así que Mételo un poco de hielito Dominio a este Weaver Por ejemplo Mételo a este Mételo a este de arriba Ya que estaba Gau de primero Digo yo Pum Ah, espérate No funcionó No funcionó Espérate Me gustaría Ir Con Realm Pero ahora mismo No sé Exilio Muerte Fulgor Espérate Me va A quitar el control Me quito el control Ah, no Espérate Que está Vuelto para atrás Está vuelto para atrás De forma predeterminada Así que cuidado Igual La sinergia Entre Realm Y Gau No es muy buena En ese aspecto Ya Interesante Un punto de guardado Y está al otro lado No puede ser No alcanzo A pasar por ahí Ok Y aquí tiene que pasar Terra Entonces No es por acá todavía Ya Muy bien A ver Voy a intentar Dominio Y tú Hazle magia Pero A otra gente Sí, porque sí Tira para arriba Quiero experimentar Solamente un poquitito Exilio Muerte Fulgor Vamos a hacer Que tire fulgor Para allá Fulgor Y entonces Soy un Ah Realm La marionetista Realm The Master Of Puppets Madre mía Realm The Master Of Puppets Vale Ya me divertí Bastante Toma Hasta luego Puede que Sabin Este metido Atrás Por el hecho De que Aprovecha Más La magia A través De las técnicas Y realmente No les afecta El estar Atrás O adelante En la fila Pero aún así Ya pega Unos guates Impresionantes Y a Sabin Le había equipado Algo para Aumentarle La magia O sea Es como muy Contraintuitivo Toda esta wea Porque resulta Que es un monje Cualquier diría Que se especializa En artes marciales Pero va y resulta Va y resulta Que aprovecha Más la magia Y a todo esto Debería Equiparle un Esper Para seguirle Aumentando la magia Le voy a equipar Lashmia Realm Así tengo algo De resistencia Un poquito A ti te voy a Aumentar la vida Pero así a muerte Realm aprende Revitalia Curitas Perfecto Me dan Caleta de puntos Para Asimilar la magia Voy a tener que volver No, espérate Mejor seguir por acá Que es el camino Que me faltaba Y ahora Ya Vale, un cofre Ya te vi Rostro Negromantes Y esa cosa Cóleras Ya sabes Gato gallejero Sus cuatro Sus cuatro guates Gatunos Bien ricos Métale su Tu técnica Estos parece que no son Tan vulnerables A ataques físicos Me metieron gravedad Gau parece Ish Métale curita Gau Aprovechando Muerte Zombie Épale Calma, calma, calma Calma, calma Tengo agua bendita Por acá Sí Cuidado Le metieron esto A Gau Le metieron esto A Sabin Sí No Que Placerante Es muerto Viviente Pero Ya a ver Voy a tener que curar Muy intensamente Aguas bendita Aguas benditas Coraz de Fénix Menos mal Que me dan de esto Ahora sí podemos avanzar ¿Y qué hay aquí? Aro al lado Pero nada más No hay ningún otro camino Tendré que volver A menos que esto sea Alguna especie de camino oculto ¿Hola? Adelante Y acá tenemos Un momento Ah, que tenemos este camino ¿Eh? Un momento Esto estaba de antes Ah, espérate Ya veo Entonces Pasando, pasando ¿Cómo me tardé en esto? La verdad es que Creo que debiera haber sido Mucho más corto Este segmento Ahora Adelante con Mog Esta gente ¿A qué es débil? Solamente por saberlo Para no lanzar algo Que los cure Casualmente ¿Me detuvieron? Momento No, espérate Magia A este le voy a meter Ah, ah, ah Antimagia Le puedo colocar a Se lo puedo anular De esa forma A este loco De casualidad ¿Va así? Sí, perfecto Bien Y nunca lo había hecho La verdad Simplemente lo supuse Entonces ¿Vas a conjurar libra o qué? Hasta ahora Nada los ha curado Aires hace daño Mil espinas Eso ya lo tiene Ya lo tiene estrago Y esos numeritos Es porque tiene Revitalia, por cierto Nivel 47 Toda esa vida Toda esa magia Aunque esta gente Ya la ha enfrentado Parece que todo acá adentro Es vulnerable a frío Por lo que estoy viendo Muy bien Muy bien Ahora meta Bien fuerte Terra prendió Lazaro más Eso no lo tenía Puesto Fue por nivel Oh, qué buena Qué buena Entonces Ya Púas abajo Sigamos entonces Para acá Ya no me hago daño Rico, rico Vengámonos para acá Y ahora Ajá Podría pasar Pero me haría daño Eso es lo malo Y estas Vainas, por favor Tú no tenías No No tenías eso Voy a meterles Frío más Utensilios Autoballesta Porque sí Porque puedes Y tú Ataca así Porque puedes Y ya está Acá no tengo nada De hielo Ah, tengo Eso sí La gran delta Sacada del Del Hidon De la bestia Que tuvo que matar ¿Quién iba a decir Que me iban a dar Colas de Fenix gratis? Vale Pasa Celes Pasa Terra Permiso Voy a confiar En que me armé Buenos equipos De verdad Ojo, cuidado Me quedé en blanco Por un momento Nada Bailes Magias No, nada de magias Tú Atacar A lo brut Si hay magias Me las guardo Para Terra Y su trance Para el jefe final Bueno Tengo La impresión De que cuanto más Tiempo pase Terra Sin Sin pasar a trance Más tiempo Le dura Cuando lo activa Solamente impresión Mía Solamente pregunto La verdad Es que estrago Compensa un poco La falta de La falta De ataques Elemental O sea Y ahora Celes Que va a ocurrir Voy a tener que Intercambiarme O quedarme aquí Quedarme aquí Por ahora yo creo A ver Sigamos con Terra Y compañía Toma No, no Trance no Trance no Aquí tengo La zona más ¿Qué te parece? Ah Y me falta la cura Más más Por cierto No, no Fuego no Eso los cura Bagaje Acuoso Hasta luego Y aquí pues Adelante Ataquen Muy fuerte Dije Ataquen muy fuerte Papam What es de 9000 Democ Pueón Es que es una cosa Muy grosera No grosera Obscena Impúdica Ah, espérate Entonces bajamos A esta parte con lava Tendría que hacer Lo mismo con Celes Ya A ver Ah Matemos esto Vacío ¿Por qué está todo vacío? Oh, espérate Espérate Si está todo vacío ¿No significa que Lock pasó por acá? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que está todo vacío Porque ya todo lo saqueó Lock? Si es que está aquí Claro Claro Supongo Si es que está Lock Wow Buena O sea Esto se llama Narrativa con el ambiente ¿Estás mandándome Narrativa con el ambiente? Interesante Ráfaga de frío Simplemente Realm Simplemente Realm Simplemente Realm Si estaba Si estaba Lock Aquí Claro Si estamos Hablando De plan Busco un tesoro Legendario Que yo que sé Y todo Decían El tesoro Legendario Está por donde Está la estrella De la montaña O algo así Muy probablemente Lock va a estar Por estos lados Y si Lock Está aquí Ya saqueó Todos los cofres Por tanto Me darán Una chorrera De ítems Más tarde No lo sé Eso ya Depende de Lock Hemos vuelto Y ahora Debería Encontrarme Con A ver Solamente Para pasar Más Tranquilamente Vine acá Y le equipe El Muglar A Mox Y la verdad Él solamente Va con el cuantelete Así que Nada Vamos Vacío Esto todo Lo tiene Lock Entonces Vengo acá Con Terra Y activo El puente Que seguramente Tendrá que saltar Celes ¿Verdad? Para arriba Si encuentro A Lock ¿Cómo lo llegaré A encontrar? ¿Alguno de los dos grupos Lo va a encontrar? Nos juntamos Los dos grupos En una Sala común Y de ahí Lo encontramos ¿O cómo? No sé Porque la verdad Me haría ilusión Que llegara el grupo De Celes A encontrarlo Estaría bastante bonito No me había fijado En la pedazo de navaja Que tenía Celes En el Sprite Ok Entonces Si active El puente Pa 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 Bien Ahora lo siguiente Pa 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 Super Ahora tengo que hacer algún puente Para que pase Terra Si no Estamos perdidos Continuamos Y acá Hay Había un punto de guardado No sé si lo llegaré a encontrar Ah pero estaba arriba No No he dicho nada Esto ya lo he visto Muy bien Y acá Un momento Ah vale Que le abrí a Terra Perfecto Tengo que volver Tengo que volver Y estoy que me equipo El amuleto de Mok Para saltarme todo mundo Solamente para este camino Para este Para esta sección Después se los de ese equipo Nada Pero la verdad es que Teniendo a esa gente tan débil La verdad es que no vale la pena Equiparse la cuestión de Mok Para Pasar de todo Sigamos Sigamos Abrimos acá Pero espérate ¿Se les podía pasar antes? No lo sé No Antes no No podía pasar Porque Estaba bloqueado O sea No había puente No habían rocas Para poder pasar Así que Nada No he dicho absolutamente nada Veamos Hay que llegar Y darle a ese switch Para pasar Ah Aquí nos vamos a juntar Entonces Presumiblemente Parece que no Esto Va Y mueve la roca Para la otra parte Perfecto Adelante Gau A lo tuyo Y gatito Con hielo Y toda la cosa Ya está Sabina aprendió Unas cuantas magias Le servirán Supongo que sí Un momento Vi alguien moverse por abajo ¿Será quien creo que es? ¿Será quien creo que es? Tiene que ser Quien creo que es Tiene que serlo Pero por narices Pasando Pasando Hop 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 Esas Esas púas Las pude haber evitado antes No lo sé Ojo Ojo Este grupo igual Es bastante competente Si hay que enfrentarse A algo para No sé Presumo Liberar a Loc De algo Porque no creo Que me lo den de gratis Va A tener que ser así Métele Magias Y Este Hielo más Lo típico Adiós 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 Bendita Y fuera Ah punto de guardado Perfecto Justo aquí Punto de guardado Espérate Mejor me voy para abajo Mejor me voy para abajo Porque este Otro punto Para papá Y así Ya he borrado Todo lo que Lo anterior Que tenía Rocas Seguramente Haya que hacer Bajar el agua En algún punto Si Me lo imagino Porque esas escaleras No están ahí De gratis Cambio a terra Espérate Si pasamos acá Ahora esto Ah Puedo saltar Salta 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 Esto es automático Vale No estoy tocando nada Toma Toma No puedo cambiar De dirección En mitad de salto No No puedo Entonces Vaya puzzle Cualquiera diría Que es lineal Vacío Todo lo tiene Loc Todo lo tiene Loc Es que No puede ser De otra forma Todo lo tiene Loc Casa tesoro Profesional De aquí a más ¿Cómo va a ser La reacción Cuando nos encontremos? Ay Va a ser muy emocionante El encuentro Más esperado Por toda Latinoamérica Unida Una cosa espectacular Súper emotiva No sé Igual me estoy Poniendo las expectativas Muy altas Si sea una mierda No creo No creo No creo Si este juego No es tan querido Por nada No es tan querido Por nada Pasa Pasa Salte Y ahora Aquí está para bajar el agua ¿Cierto? Perfecto La lava La lava igual Ah no Espérate Va a secar todo Y así Gente Es como se forma La obsidiana Más o menos La verdad es que tiene Como algún fundamento Pero Son ciertas condiciones En las que se tiene que Enfriar la lava Para que se convierta En obsidiana No es Simplemente lanzarle agua Como en el minecraft No 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 es fácil No es fácil Y la verdad es que ahora mismo Ignoro el método Pero si tenía que ver Con enfriarlo Cosa de estudiar Un poco Pasando Entonces Celes tiene que abrirme Ahí Y ahora Algo tengo que abrirle Yo a Celes Del camino Y si vengo por acá Se habrá dejado O sea De casualidad Se habrá dejado Lock Alguna cosa No lo creo No lo creo Pero sería bastante gracioso Si lo hicieran Por algún motivo Sería bastante gracioso Uff Altos guates Del gatito callejero Pasando Uff Mucho vapor Y cosas Sigue medio caliente Pero No sé si No sé No sé si sea fiable Ay Un dragón Un dragón No sé con quién hacerlo No sé con quién hacerlo No sé con quién hacerlo A ver No sé con quién hacer esto Pero está Estoy Que hago Un guardado cuántico Así les digo Nada más Estoy Que hago Simplemente Un guardado cuántico Y listo Aunque como estamos Con dos grupos Si me matan A uno Si me matan A uno Este Me escondirá Saben que He guardado cuántico Sería todo Sería todo Ay Se acerca Se acerca Se acerca Ah ya Acercó Lo tenemos con nosotros ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo amor Ah Tengo el mejor equipo Para esto Dragón rojo El típico A ver Y le llegué por sorpresa La cuestión loca A ver Por favor Que no sea una cosa Arrolladora Ah Perfecto Entonces Libra ¿A qué eres? Debil Debil Pueden estar en trance Aprovechando Número 67 Toda esa vida Toda esa magia Vulnerable al frío Perfecto Y al agua Aliento acuoso Tum 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 Y algo decía De último Que no No sé si decía Algo de último A lo mejor Fue una ilusión Hielo más Con toda Con toda La fuerza Con toda La maldita Fuerza Oh y aquí El baile de agua Sería espectacular Ya Mándate Un baile Para curar La verdad Con cuatro Guates De Con cuatro Pipes De Frío De 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 Voy a lanzarte La gran delta Ay pero Mog No puede Fallar Ahora No puede Fallar Ahora Esto es la gran delta Lo que nos había lanzado Hiddon al principio Bastante competente El ataque La verdad Buena Buena Baile Rapsodio Rapsodio de viento Por favor Cura 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 Que no quiero Sorpresas Era todo Era todo Que dragón rojo Que bestia máxima Del D&D Weón Ni que nada Hasta luego Hasta luego Murakumo Eso parece algo Que usarían Shadow O Saiyan Ay que mal Quedan tres De los ocho dragones Opale Habrá que buscarlos Más tarde Cuerno de dragón No sé si eso es una presea Vamos a ver No espérate Una forma más Eficiente de examinarlo Es así Ordenar Y buscar acá Aquí está Cuerno de dragón Es una presea Cuerno habitado Por el espíritu De un dragón Un caballero dragontino Hace continuo El efecto Del comando salto Tipo Que no me lo puedo Quitar Salto se supone Que es un ataque La verdad Que debería probarlo afuera Ahora mismo no estamos En plan de probar nada Vamos a ver Tenemos que abrirle ahora El camino a Celes Por favor Ya pasando Ya la batalla importante Ya pasó Estaba viendo la vida Y se imaginan Si Moguri O sea Si Mog pudiera usar El sablar tema Con la capa roja Eso si que serían Pipes Impresionante A ver Que tenemos aquí Para que sería eso No tengo ni idea Ah Que puedo caminar Por acá Ya vale Entiendo El tema De que se vea negro O que todavía Tenga movimiento Es una ilusión Un poco extraña Una cinta Me late a mi Que eso va a ser Algo que use Puede que sea Algo que use Lock Puede que sea algo Pues muy probable Que sea algo Que use lock Ahora Si subo por acá Me encontraré Donde está terra Supongo Así que Andando Ya saben Ya saben Lancé en hielito Espectacularmente Listo Dos colas de fénix Y adelante ¿Quién iba a decir Que me las iban a dar gratis? Si por aquí está Ajá Hola amiga mía Vale Entonces Si tenemos a El grupo reunido Otra vez Me gustaría saber Donde guardar No cuánticamente Por supuesto Si examinamos Por estos lados Por acá abajo Donde estaba el dragón Tendré que llegar Y activar los switches ¿No? Vamos a ver Para papam Y acá Hay que derechamente Llegar y activar Por dos Y ahora Ya estamos Vale Tiene que haber algún punto De guardado Si o si O sea Porque Ya estamos juntas Y todo Va adelante Va adelante Estos enemigos La verdad es que Ya no vale nada Pebe Ya no vale nada O vale un punto De guardado Por allá Entonces El final Estará cerca El final Estará muy cerca Pasando Pasando Aquí voy a pillarme Algo Bueno Es que estoy seguro Bueno Que no sea esto Obviamente No Tiene un Ataque de mierda Menos mal que lo hace Cuatro veces Eso lo compensa un poco Lock Oh Cacha Justamente llegué con Celes Lock Están Bien Miren El tesoro legendario Capaz de burlar Las mismísimas Garras de la muerte ¿Es Majicita? Premio La leyenda Que habla De un ave inmortal Que lleva siglos Convertida en piedra Es cierta Pero la piedra Está agritada Dudo que todavía Conserve el poder Que requiere los milagros Y ni te sorprende Porque estamos Ni te sorprende Porque estamos vivos Ni nada Huevo En tonda La verdad es que No esperaba que fuera Un reencuentro tan Medio de mierda ¿No? Ah chucha Lock Lo has hecho por Rachel ¿Verdad? Rachel No la pude proteger Mi mundo se vino abajo Al perderla Junto con mis promesas Así que hasta que no las cumpla Hasta que no recupere Mi honor Nada tendrá significado Para mí ¿Entonces te vas a Collingen? Así es Y así fue Pero tenía un punto de guardado Más arriba Qué raro En la aldea De Collingen Y volvió ¿Qué pasará? ¿Con que el tesoro Era una magicita? ¿Y entonces? ¿Funcionará? Si por lo menos No tuviera Todas esas grietas No creo que ese pedrusco Puede traer del otro mundo Un alma perdida Así como así Qué lástima Qué lástima Toma La magicita se ha hecho ñicos Ha despertado Locke ¡Rachel! ¡Rachel! Locke Ay, tenía tantas ganas de verte Tengo tanto que decirte Rachel El Fénix Ha sacrificado sus últimas fuerzas Para darme algo de tiempo Puede que no sea mucho Así que Antes de que me tenga que ir Quiero que sepas algo Algo que nunca tuve la oportunidad De decirte Locke Me hiciste tan feliz En mis últimos momentos Cuando por fin me acordé de ti Me di cuenta de todo lo feliz Que había sido a tu lado Así que deja que te diga Aquello que siempre he querido decirte Locke Gracias ¡Rachel! Se acaba mi tiempo Siempre estaré agradecida Por toda la felicidad Que me regalaste Por favor Libérate de las cadenas Que apresionan tu corazón Deja de la arte Con libertad Y ama con todas tus fuerzas Aquella que ocupa tus pensamientos Amala Tal y como me amaste a mí Fénix Vuelve a la vida Protege a Locke ¡Rachel! 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 ¿Loc? Estoy bien. Rachel le ha dado a mi espíritu la calma que necesitaba. A partir de ahora todo irá mejor. Vámonos. Tenemos cosas que hacer. No quise decir nada para no arruinar un posible momento interesante. Y la verdad es que no me arrepiento de quedarme callado. ¿Qué pasa? Espérame aquí un momento. Obtuviste posición X. Una cola de Fénix. Un Eter X. Un elixir. Un escudo igneo. Una vaga valiente. Es todo lo que recogió. Lo sabía. Lo sabía. Todos estos eran los que estaban en la cueva de Fénix. Venga, vámonos. Hemos hecho esperar demasiado a Kefka. Y lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. La partida está completita, hermano. ¿Estarán aquí en la posada? La verdad es que me haría ilusión que estuvieran aquí otra vez en la posada. Pero, oh. La verdad, creo que hemos gastado muchas energías en tener a Locke de vuelta, que creo que es uno de los que va a tener que estar sí o sí en la batalla final. A todo esto, equipémosle cosas porque ahora mismo no sé qué chucha voy a meterle realmente. Tengo aquí un par de cosas que se pueden arrojar. Aro al lado es lo último que conseguí. O la daga valiente. Daga que gana poder conforme baja la vira del portador. O sea, es una cosa muy arriesgada. O quizá equiparle algún cuantelete. Ya voy a ver que el equipo, cuando estemos ya de vuelta... Cuando estemos ya de vuelta y en camino derechamente a lo que viene siendo acabar con Kefke y toda la cosa. Me esperaba una escena quizá un poco más emotiva, maybe. Pero, la verdad, no estoy mal. No estoy para nada mal. Entonces, ahora que tenemos a Locke. ¿Recuerdan esa parte en la que había un montón de cofres? Ya me sé el lugar donde comenzó todo prácticamente. Llámese Narshe. ¿Dónde está Narshe aquí? Momento que... Estacionando, estacionando, estacionando. Listo. Ah, disculpe, señor gaviota. No lo vi. Cuestión que aquí había un montón de cofres abiertos. Y resulta... No habían dicho que acá solamente un ladrón experimentado podría... Vérselas con esto. Vamos a ver de qué va Locke ahora. Veamos. Le equipé. Tanto el boomerang como la daga esa. La que aumentaba el poder conforme me iban quitando vida. Yo creo que va a ser bastante bueno darle eso. Entiendo que también le dejé un guante de Genji a Sabin para poder llevar las dos garras, ¿cierto? A ver. ¿Entra? ¿Hola? Ajá. Y ahí puedo entrar. Toma. Vamos a saquear todo este lugar. Creo que va a ser ya lo último que voy a hacer en este capítulo ya que tengo a Locke. Pero... No hay nadie, weón. No hay nadie. Podría quedarme gratis aquí. ¿Puedo quedarme gratis aquí? No puedo quedarme gratis aquí. Creo que no había entrado nunca a la posada de este lugar. Bueno, cuestión que tenemos que examinarlo todo. Y aprovechemos de... Ah, bueno. A hacer cositas. Pero no abusemos, por favor. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Toma, toma. Ya verás que estamos demasiado poderosos. Very, very poderosos. Había un sitio con cofres en donde solamente me quedaba uno. Habría que revisar. Habría que revisar en todos sitios. Entonces, tengo el boomerang este y dagazo. Me tiene su... Su gracia llevar a Locke así. Puede ser. Y mantenerlo atrás que parece que no afecta. No le afecta. Interesante. Toc, toc. Lo tengo. Ahora sí. Este cofre. ¡Eh! Todo este hueveo para que esté vacío. ¿En serio? Entonces, sea lo que sea, igual se lo llevaron. No, no tengo idea. A ver esta tienda. Ojito. Toc, toc. Cansuazo. A la vena. Nada en la botica. Nadie tampoco en la botica. Al menos estoy abriendo todo el lugar. Hola. Ahora sí. ¡Axi! ¡Yorios! ¿Alguien? ¿Hola? No parece haber nadie. No parece haber nadie. Así que hasta luego. Vamos a la de armas. ¿Hola? Tienen que haberse dejado un montón de hueas aquí. Si no hay algo interesante, la verdad es que considero esto una estafa. Así a muerte. ¿Hola? Ah, espérate. Hay alguien aquí. O algo. Hola. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Os esperaba. Quería daros esto. Soy el dueño de esta armería desde hace 70 años. Pero en mi vida he visto un poder como el de esta piedra. Estoy seguro de que si me brindaran la oportunidad, haría de esta roca una espada muy poderosa. ¿Qué te parece? Le doy forma. Me da a mí. Convertir en... Me la voy a jugar por la espada. Yo qué sé. Tengo como el presentimiento. ¿Magicita Ragnarok? No. Espada. Yo diría que sí. Muy bien. Tengo que admitirlo. Se lo escuché a César de QLS. César, weón. Al Césarito. Lo dijo de refilón y yo simplemente llegué. Lo escuché. Que justamente estaba hablando en su historia de Instagram de Final Fantasy 6, weón. Me quedo. Narche es mi hogar. Tenemos arma nueva. A ver. A ver. Me parece que va para Celes. Ragnarok. Espada que puede conjurar fulgor al ataque. ¡Ah! Pero, madre del amor. Madre del amor. Ven acá. Celes. Es tuya esta weá. Estabas predestinada para esto. Estabas predestinada para esta weá. Ya está. Ya está. No puede ser. Impresionante. Impresionante. A ver. También hay que examinar a ver qué más encuentro. Yo qué sé. A esta casa me falta, parece. Hola. Tachán. ¿Qué tenemos? No recuerdo haber estado aquí nunca, la verdad. ¿Hola? ¿Y este señor? ¿Hola? Tomen. Tomen. El escudo maldito. Si hubiese algún modo de romper el maleficio. No hay escudo mejor que este. A ver. Equipar. No. A ver. Un momento. Equipar. Por Raylma. A ver. Escudo de vigor. Escudo maldito. Escudo salpicado de... Ojo. Uy. Baja bastante las características. Salpicado de sangre que provoca estados alterados. Y hay una cosa de... ¿Una maldición? ¿Se le puede quitar una maldición? Anda a saber tú. Anda a saber tú. ¿Qué nos encontraremos si es que... Si es que le quitamos la maldición? Ya saben qué. Lo voy a buscar derechamente. Estoy pubeando. Resulta que a esta weá. Tengo que llevarla equipada. Y ganar 256 batallas con esta. Equipado. Aguantándomelo. Es que madre. Madre. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento no lo voy a poner en cámara. Desde luego. ¿Vale? Creo que lo vamos a dejar por acá. Ya he hecho lo que tenía que hacer con Logan. Este pueblo parece. Mientras tanto. A ver qué es lo que ocurre con... ¿Qué le pasa a Realme? Está en Berserker. Está con todos los estados alterados. Condenada. Confusa. Enrabiada. A muerte. Quizá quien le pegue, weón. Se pegó a sí misma. Está re... Está hecha mierda. Lo siento. Voy a buscar a alguien más para equipárselo. No puedo ver a Realme así. Si les gustó. Pulgar arriba. Sientan suscríbete con campanita. Y compartan para que pasen cosas bonitas. Me despido hasta el siguiente capítulo de Final Fantasy 6. Chicos y chicas. Antes de matar a esta wea. Por supuesto. Se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.